Mi nombre es Ana Sofía Franco y soy creadora de muñecos. Desde muy pequeña me gustó hacer muñecos. Yo cogía telas, algodones, los cajones de mi mamá para hacer muñecos. Entonces cosía, ya me enseñó a coser muy pequeña porque me gustaba. Y siempre lo he tenido allí, pero solo hasta hace poco empecé a hacerlos como más en serio, a hacer mis propias creaciones. Bueno, yo hago muñecos en fieltro y en retazos. Esos retazos no son comprados. A mí me gusta es cuando las modistas me regalan pedazos que les sobran, que a veces no saben qué hacer con ellos. Y me gusta porque terminan siendo unos retazos únicos. Entonces de cada retazo sale uno o dos muñecos y pues terminan siendo más originales. Y ahorita me especializo en hacer gato. He hecho muñecas de trapo y muchos animales diferentes, pero hace poco empecé a especializar solo en gatos. Primero, porque desde niña también me encantan los gatos, soy fanática de los gatos. Y como yo, hay mucha gente que ama los gatos. Entonces, cuando empecé a ponerlos en internet, vi que aumentaban las estadísticas de mis redes sociales y también las ventas. Entonces, me dediqué a hacer gatos. Mi marca se llama Feliz, pues claro, porque me hace muy feliz hacer estos gatos, pero también porque hace feliz a las personas. Siempre son un buen regalo y la gente como que sonríe cuando los ve. Entonces, por eso decidí ponerle feliz. Pero gracias a las redes sociales es que mis gatos y mis muñecos se han dado a conocer en otros lados. Yo apenas estoy empezando, pero tengo mi cuenta de Instagram, soy muy juiciosa. También mi página de Facebook. Y entonces, bueno, allí cada like, cada fan, cada nuevo seguidor es como un premio que uno consigue. Y los comentarios es muy rico. Además, poder saber que a uno le ha llegado gente que uno no conoce. He mandado gatos a otras ciudades. Y pues como la felicidad de la gente al recibirlos, a decirme lo recibí, qué lindo. Pues eso lo llena a uno mucho y claro, me hace feliz. Pienso seguir creando, haciendo mis muñecos, no solo gatos, de todos los animales, porque me encantan todos. Y más adelante tener una tienda virtual para poder llegarle a más personas. Y más adelante tener una tienda virtual para poder llegarle a más personas. ¡Gracias! ¡Gracias!